Alemania sigue proporcionando todas las semanas noticias, malas noticias. Esta semana fue la huelga de comuniones y de servicios que unas mujeres, no sé exactamente cuántas alemanas han hecho en protesta por la decisión del Papa Francisco de no dar el visto bueno al diaconado femenino. Junto a eso, que ya está mal, porque eso indica lo que les importa la comunión, está el hecho aún peor de que un obispo, el de Essen, las ha apoyado. Un obispo que se está mostrando como el más locuaz, no sé si el más peligroso, creo que no, de lo que ya se llama la nueva iglesia, y creo yo que habría que llamarla de otra manera. Habría que decir que es una iglesia catoprotestante, porque eso es lo que más la identifica. Pero no debemos dejar que nuestra mirada se quede ciega, asustada, oscurecida por lo que está pasando en Alemania, que por cierto pierde cada año 160.000 feligreses, 160.000 católicos cada año, se dan voluntariamente de baja. Esta es la realidad. Repito, no debemos dejar que nuestra mirada se quede ciega por eso, porque hay otra iglesia que es mayoritaria. Es la iglesia de siempre, la iglesia de Cristo, de la Virgen, de los santos, la iglesia que se esfuerza por ser fiel al Señor, formada por supuesto por pecadores, no formada por gente que se la da de ser más que los demás, formada por pecadores, pero que están trabajando, que se levantan cada vez que caen y que luchan todos los días por ser santos, que luchan todos los días por mejorar. Y repito, es la iglesia mayoritaria. Y un ejemplo de esa iglesia es la africana. La iglesia africana está escribiendo una página heroica. Dentro de la bimilenaria historia de la iglesia, una página que emula lo que hicieron hace siglos, al principio, aquellos mártires africanos de Cartago, por ejemplo, del norte de África. La iglesia africana está demostrando fidelidad al Señor en todo, en todo, incluido, por ejemplo, en el rechazo a la homosexualidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a la tradición, fidelidad a la palabra, fidelidad al magisterio, pero está demostrando también que está dispuesta a pagar con su sangre esa fidelidad. La iglesia africana es y tiene que ser hoy el verdadero ejemplo para la iglesia mundial. Hace poco un obispo de Nigeria, del norte de Nigeria, decía que a sus feligreses los estaban matando como apoyos. Es una descripción gráfica de lo que está ocurriendo. En Nigeria van ya 6.000 asesinados, sólo en lo que va de año. Esta semana ha habido dos matanzas en un país próximo, Burkina Faso. Es ese cinturón del centro de África donde se está librando la batalla entre el predominio del Islam sobre el cristianismo, porque es allí donde el cristianismo estaba creciendo con más fuerza y había que frenarlo. Y por eso los musulmanes, ciertamente los musulmanes radicales, los musulmanes, están empleándose a fondo, matándolos como pollos. ¿Qué hace la iglesia africana? Persevera. Es fiel a la tradición y persevera dispuestos a dar la vida. Pero ¿por qué esto no es noticia? ¿Por qué no sale en los medios de comunicación? Vamos a ver. Si en vez de 6.000 sólo en Nigeria hubieran muerto una milésima parte, es decir, seis blancos, europeos o norteamericanos, el mundo entero se habría enterado. Pero mueren 6.000 africanos, repito, sólo en Nigeria y no pasa nada. No son noticia, ningún medio de comunicación lo recoge. Ahí me parece que hay un claro, clarísimo componente racista. Son negros y son africanos. No merece la pena fijarse en ellos. Repito, si le tocan un pelo a un blanco que está muy mal, sea quien sea el color de su piel, eso está mal, pero eso sí que es noticia. Mueren miles de africanos torturados, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, religiosos, religiosas y no hay noticia, no pasa nada. Eso es claramente racismo. Pero luego hay otra cosa, otro componente que explica el por qué la omisión de noticias sobre lo que está sucediendo en el centro de África. Y es que son fieles a la iglesia, son fieles a la tradición. Y no conviene presentar al mundo la heroicidad de gente que está siendo testimonio de que se puede y se debe vivir como el Señor ha enseñado. No hay que olvidar aquel desprecio que tuvo el cardenal Cásper a los católicos africanos y a los obispos y cardenales africanos, diéndoles que ellos no eran quienes para darles lecciones. Mientras que en África, a pesar de la persecución, la iglesia crece. En Alemania, repito, son 160.000 los que se han dado de baja en el último año. Es a África a donde tenemos que mirar. Y no solamente para alegrarnos con ellos y para difundir lo que están haciendo y su generosidad, sino también para imitarlos. Los que los desprecian, los de esa iglesia catoprotestante, los de esa nueva iglesia, dicen que sus seminarios están llenos por gente que tiene hambre. Así los desprecian. Bueno, pues cuando uno está en la iglesia por interés, no da luego la vida cuando llegan a matarte a tu parroquia mientras estás celebrando misa. Te vas lo antes posible y ellos aguantan allí. No hay tanto interés, por lo tanto, en esos jóvenes que entran en los seminarios africanos. Más bien parece que sí hay interés en aquellos catoprotestantes alemanes que cobran muy buenos sueldos debido al sistema impositivo que tiene la iglesia católica en Alemania. La iglesia de África es nuestro ejemplo y es nuestro modelo. Tenemos que sentirnos orgullosos de que haya católicos así y tenemos, por supuesto, que pedir al Señor para que haya paz en esos países, pero también encomendarnos a sus mártires e intentar imitar su ejemplo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias.